Este, Jorge, cuando estuviste la vez pasada, y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda, ahora no, porque ya empezó, hará resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo, atender las causas. ¿Qué tal amigos y amigas? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia, hoy jueves 22 de septiembre del año 2022, mucho gusto, saluda amigo Francis, que hoy estaremos hablando de un periodista chayotero, un periodista que radica en los Estados Unidos, vino a la mañanera, al Palacio Nacional, se quiso pasar de listo, se quiso pasar de muy inteligente, contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y totalmente en ridículo lo deja a nivel nacional, y, patita porque te quiero, sale huyendo de la conferencia. Sí, así es, esto sucedió hoy, exactamente hoy, donde este periodista chayotero, Jorge Ramos, arremetió e insistió en las cifras de homicidios dolosos en este país, en este sexenio, que han ido a la alza, y que se debe considerarse como una emergencia nacional. Obviamente, sabemos que este periodista, es del grupo golpeador, así es, de la 4T, a la 4T, que solo quiere destabilizar al gobierno del presidente. Obviamente, nuestro presidente, conociéndolo con el carácter que tiene, que es frontal y es directo, le respondió a lo particular, le dice nuestro presidente, estamos tranquilos, con el tribunal de su conciencia, con la estrategia de seguridad, está funcionando. Están atacando las causas de los gobiernos anteriores, y que la fortaleza de la seguridad de este país, para erradicar la violencia en México, es la iniciativa que se encuentra actualmente en discusión en el Senado, y que la oposición, el grupo golpeador, festeja cada, en cada etapa de avance de esta sesión en el Senado, que las fuerzas militares la limiten para que intervenga ante la delincuencia, y ante la violencia en este país. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía de estos opositores. Pero vámonos también a este comentario, donde salen en la prensa, y aquí señala Infobae, donde dice que Andrés López Obrador y Jorge Ramos volvieron a enfrentarse por las misiones en México, esos gobiernos de los muertos, así lo calificó, este periodista declaró que la estrategia de seguridad de Morena no ha funcionado, pero déjeme decirle que desde que el mandatario está al frente, Andrés López Obrador, está haciendo un proyecto para erradicar tanta violencia, que obviamente es una estela que ha traído los gobiernos anteriores, y que obviamente, aunque no les guste a los medios sayoteros y a los opositores, México está avanzando con este proyecto que tiene actualmente en la Cámara de Senadores, y que los opositores, no es que no la quieran aprobar, es que lo que quieren es derrocar al presidente Andrés López Obrador, y les vale un cacahuate, así es, les vale un cacahuate lo que pase con los mexicanos. Vamos de lleno al video para que vean cómo es que se lleva a cabo esta, pues prácticamente en esta conferencia, donde dejaron como palo gallinero a Jorge Ramos, porque pura tontería decía, ¿sí? Dentro de los cuestionamientos que le hace al presidente, señala que no está funcionando, y esto debe decirle que está bien errado Jorge Ramos. Veamos la nota, mexicanos. Este es Salinas, en su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%, con Cedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidios dolosos, de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Bueno, esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%, para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución, en el tiempo que llevamos, de cómo encontramos la incidencia electiva en homicidios hasta el día 20, o hasta hace unos días, de menos 10.6. ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve sólo el problema de la inseguridad y la violencia, con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas, y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son cuidados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal. La violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, si damos oportunidades de trabajo, si mejoran los salarios, si se atiende a los jóvenes que no se atendían, hay resultados. Pero es que tiene más muertos en cuatro años que en los últimos dos sexenios anteriores, señor presidente. O sea que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, pero mira, ¿cómo va? Hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10% no es real, porque usted en el 2019 hubo 34.711 asesinados, en el 2021 hubo 33.320, eso no es 10%. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio, o en lo que llevamos de gobierno, el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo, es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Por eso, pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato, porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones robo en general? Lo preocupante son la proyección, señor presidente. Vamos a suponer… Sí, pero vamos viendo estos otros. Porque la proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia, desde su punto de vista, ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día, y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191 mil muertos. Eso es una emergencia nacional. No, porque, ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada, y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda. Ahora no. Porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo, atender las causas. Cambiando. Pero hagamos una propuesta, presidente. Y en los canales de televisión, lo mismo. Bueno, hagamos una propuesta positiva. Y aún así, la gente nos está apoyando. Y yo te invito a que nos sigas acompañando, o sea, para seguir viendo este tema tan importante. Que vengas periódicamente. Lo estoy haciendo y lo agradezco. Y que podamos juntos… O sea, yo no quisiera equivocarme. Yo quisiera que tú te equivocaras. ¿Y siquiera estar equivocado? Porque se trata, como tú dices, de vidas humanas. Y estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma. A garantizar la paz en el país. No quiero tomar más tiempo, pero ¿usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Sí. Eso no hay ningún problema. Pero por lo general, los expertos no coinciden con nosotros. ¿Por qué? ¿Tanto muerto? Porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas. Sabes que él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza. Y nosotros estamos fincando nuestra estrategia en atender las necesidades del pueblo. Porque es la manera más eficaz, la más humana, y posiblemente la más económica para resolver el problema. Pero es que ya es el gobierno. Bueno, ahí les dejo parte en un extracto del video de la mañanera en el Palacio Nacional con Jorge Ramos. Yo nada más le voy a decir a Jorge Ramos y a los amigos chayoteros que siempre han estado encima de nuestro presidente Andrés Manuel López Obradoras, que nuestro presidente entiende y comprende que estos homicidios dolosos prácticamente no son hechos por el gobierno federal. Esta delincuencia, posibles armados, el estado de Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, donde ha incrementado mucho el homicidio doloso, ¿por qué no hace Jorge Ramos una entrevista a los gobernadores? Porque ellos son los que tienen prácticamente la conexión directa con toda esta parte de la delincuencia. El presidente no se está negando a trabajar, está haciendo todo lo posible, hasta lo imposible, para que se quede erradicada esta violencia que está lastimando mucho a México. Está trabajando, ahí vean lo de la iniciativa de la Guardia Nacional, los partidos de oposición, pues no quieren apoyar, no hacen unidad, no hacen una propuesta complementaria para que en un momento dado, pues, esta estrategia que tiene el presidente, pues prácticamente se lleve a cabo para el bien de la seguridad y erradicar la violencia, como dije hace rato, en muchos estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Los Calientes, Querétaro, ni qué decir. La verdad, esperamos que Jorge Ramos vaya a hacer una investigación objetiva y parcial, porque está muy inclinada a los derechistas, y que se vaya enfocado a los gobernadores, a los alcaldes de cada estado, porque sí, es muy importante también ver la parte medular, la parte de raíz, la causa, donde se está orillando todo este incremento de los homicidios dolosos. Muy bien por el presidente, la verdad que como siempre viene informando a la nación, la mayoría del pueblo mexicano sabe muy bien que el presidente no nos está mintiendo, ya no es como antes, el presidente López Obrador y el pueblo que están avanzando. Así que eso es lo que les molesta a estos medios, en especial a este tipo como Jorge Ramos, como López Dóriga, como Carlos Marín, como Ciro, son los medios en un momento dado que están muy encasillados en lastimar y dañar la imagen de nuestro presidente. Y eso no lo están consiguiendo porque los mexicanos tenemos conciencia y estamos tranquilos que nuestro líder está llevando a cabo una buena estrategia para el bien de México. Los mexicanos, ahí tienen la información, ustedes tienen lo mejor, que es su opinión personal, y me gustaría que nos hicieran llegar todos sus comentarios, quieran decirme, yo les voy a responder lo que quieran. es muy importante que haya una parte de información de ustedes, que es lo que en un momento dado hace que la democracia de este país avance. Bueno, mexicanos, yo aquí finalizo, yo les agradezco su atención, también que me realen un like, que compartan esta información, y se suscriban a su canal, legión vanguardia. Nos vemos en una próxima, mis estimados legionarios. Adiós.